Bien, comenzamos Estamos en vivo en este live acerca de psicología ¿Para qué sirve? El libro hablado Desde luego, les recuerdo que estamos en YouTube En Psicomar Susano Con las repeticiones, desde luego aquí en TikTok Hacemos los directos, los lives Y vamos a comenzar con este libro hablado Acerca de la creencia Acerca de lo que es psicología Ya hablamos un poquito al principio Acerca de lo que la gente piensa que es psicología Que se piensa que es magia Se piensa que es leer la mente Se llega a pensar que psicología Es saber cómo se comportan los otros Saber lo que van a hacer O predecir el futuro Se piensan muchas cosas De hecho yo pensaba por ahí que los mentalistas Es decir, que podíamos predecir Si efectivamente lo que querían los otros Y sin embargo, estas creencias están un poco alejadas de la realidad Ya que las creencias acerca de lo que es psicología Se me fueron erradicando Conforme fue pasando este tiempo Conforme fui estudiando psicología Poco a poco fui sabiendo y aceptando lo que era psicología Pero, ¿cuáles eran las primeras creencias? Nada menos Si eres psicólogo Puedes leer la mente de otros Y como ya lo mencioné Se leen conductas Y a veces ni siquiera es que se lean Sino que se pone una estadística Acerca de cómo se comporta una persona Y a veces la propia persona es muy predecible Pero eso no quiere decir que lo leamos Esto quiere decir Que hay personas que no salen de su círculo No salen de su cuadro Hacen tres cosas al día O cinco O diez a la semana Pasan por los mismos lugares Pasan por los mismos caminos Y eso no es ni culpa mía Ni culpa tuya Simplemente las personas Se sienten en su zona segura Y eso es lo que se dice que se lee Pero no es como saber lo que van a hacer Ni predecirlo para nada Desde luego cuando ya empiezas a platicar con la persona Que es lo que más hacemos los psicólogos Platicar con las personas Erradicamos muchas de las creencias De las ideologías Las ideologías como tal son Tendencias que se tienen Hacia ciertas ideas Puede ser una persona que En un momento en tu vida Quieres comportarte como un actor Tu actor preferido O quieres comportarte como tu político preferido Pero por ejemplo Si te cambian la novela O si te cambian De político Pues entonces ya tienes otro político preferido Y demás Y a través de la vida Tenemos varias tendencias Varias creencias en las que podemos creer Y entonces nuestra ideología puede ir cambiando Entonces como tal el psicólogo No es que No predice Lo que va a pasar en un futuro Pero tampoco es que no sepa muchas cosas ¿Verdad? Como psicólogo te puedo decir que Gran parte de nuestra formación Es efectivamente entender al ser humano Entender cosas que realiza el ser humano Como que es un ser evolutivo Que tiene una familia Que convive con una sociedad Que en esa sociedad Y si tiene tiempo viviendo ahí Genera una cultura Que adicionalmente Tiene una comunicación Que a través de la comunicación Es capaz o no De comunicarse con su entorno Que a veces crea las habilidades Para hacerlo o no Que puede ser tímido O puede ser extrovertido Que también puede ser una persona Que le guste tener novia o novio Que le gusta estudiar o trabajar Son cosas Efectivamente Que si pueden darnos Alguna noción De lo que quiere El individuo Sin embargo esto No nos hace Unos expertos De sus vidas El expertise De sus vidas Lo tiene el individuo Porque lo ha vivido A través de los años El sabe más Acerca de su vida Pero llega con nosotros Porque tiene alguna problemática Y desde luego Nosotros con nuestra formación De psicólogos Podemos apoyarlos Y darles puntos de vista Esto es lo que a veces No se entiende Pero en atención psicológica Lo que se hace Es dar el punto de vista De un profesional No así Como se hace con un amigo No se realiza Un punto de vista Aleatorio O de amistad Hay un comercial De Quilmes De la cerveza Quilmes Muy Muy representativo De esto que estoy mencionando Porque Están sentados Dos personas Uno de ellos Es jefe De administración O jefe De una fábrica Y le dice A su amigo La gente Que está a mi cargo No me hace caso Y el amigo Le dice Córrelos a todos Y efectivamente Ahí menciona Un psicólogo No es un amigo Porque si fuera así Entonces sacaríamos A reducir Nuestros pensamientos Más allá De nuestro profesionalismo De nuestro aprendizaje De nuestra educación Como psicólogos Y de esta manera El amigo Tiende a Decirte Lo que cree Lo que piensa Desde su punto de vista No así Desde su formación Es así como El psicólogo Primero no predice ¿Verdad? El futuro Después no lee la mente El psicólogo Tampoco Puede hacer Hipnosis O no Por lo general Hay especialistas Que se dedicaron A hacer esta cuestión De la hipnosis Y desde luego Pero es una Hipnosis Diferente a la que Conocemos Puede ser una Hipnosis Eriksoniana Como se le llama Que Es algo así como Fantasías guiadas Es así como A través De una inducción Y demás Puede ser con música Puede ser A través del relajamiento Te pueden Inducir A que empieces A A pensar cosas A sentir cosas Desde el Preconsciente ¿Verdad? Desde un poco Más allá Del Del consciente Entre el inconsciente Y el consciente Puedes estar como En un presueño Y a partir de ahí Estar Mencionando Cosas Pero No todos Los psicólogos Saben Hipnosis Y tampoco Todos los psicólogos Son muy aficionados A hacer Estas fantasías Guiadas Algunos hasta Vergüenza les da Porque no se sienten Capaces De inducir Un presueño Mencionando A esto Las creencias Acerca de lo que es Un psicólogo O por lo menos La creencia Que tenía yo Es que El psicólogo Debe ser una persona Que tiene Buen comportamiento O Que tiene Mucha moral O que hace Las cosas bien En todo momento Es decir Un ser asertivo Una persona asertiva Que siempre hace Las cosas bien Pero esto También está Muy lejos De De la realidad Porque un psicólogo No tiene por qué Ser Moralmente Tan aceptado O totalmente Aceptado Un psicólogo También puede Equivocarse Un psicólogo Tiene Esta posibilidad De ser Un ser humano Y De Cometer Estos errores Tanto en pareja Como en familia Como Con amigos Y no No tiene por qué Ser un ser perfecto Nada más Por el hecho De ser psicólogo El haber estudiado Psicología Lo dotó De conocimientos Acerca de los límites Lo que puede ser Lo que puede hacer Hacia Arriba Y hacia abajo Y sin embargo Él O ella Tiene un comportamiento De acuerdo A cómo le fue En la feria Cómo Lo trataron Sus papás Cómo lo han tratado La vida Y de esta manera El psicólogo Tiene que continuar Su vida Como la ha llevado Pero En el momento En que aplica Sus conocimientos Y que comienza A atender Por ejemplo Si lleva atención Si hace atención Psicológica Entonces Tiene que poner A trabajar Sus conocimientos Tal como lo hace Un abogado Cuando atiende O como lo hace Un contador Cuando lleva Las cuentas También Aplica sus conocimientos Y después Tiene una vida Lo que pasa Es que como El psicólogo Se apega A temáticas De salud A temáticas De moral Porque si Llegamos a tocar El tema De la moral De la ética Pues Llegan a pensar Que como psicólogos Tenemos que ser Perfectos O tenemos que Tener un comportamiento Modelo Y no Necesariamente Es así Ahora bien También como Psicólogos Tienen la creencia Que el psicólogo Solamente Atiende Y no es así Los campos Los enfoques Que llega a tener El psicólogo Son diversos Y las áreas Donde llega A elaborar Un psicólogo Pueden ser Por ejemplo Si un consultorio Privado Desde luego Para atender Atender a personas En el aspecto emocional Y en la conducta Pero también Pueden trabajar En organizaciones En una empresa Apoyando Con situaciones Una Puede ser Un psicólogo Organizacional Puedes ayudar Con las situaciones Emocionales De la empresa Y del Entorno Climático Del clima Organizacional Pero Lo más común Esto es En otros lados En el extranjero Generalmente Porque en México Todavía no está Muy desarrollado Pero En México Generalmente Laboran En recursos Humanos Y en recursos Humanos Realmente Sus funciones De administradores Administrativos Generando Los archivos De los De los Empleados Generando Pruebas Ecométricas Pero también Generando Entrevistas Pero a veces También Generando La nómina O generando Las primas Vacacionales Las vacaciones Como se darán Cuentas Su Labor Llega a ser La misma De un contador La misma De un auxiliar Administrativo Esto en la empresa Pero Muy De vez en cuando Por allá En la zona De Querétaro En alguna De estas Empresas Con un ISO De calidad Alto Seguramente El psicólogo Llega a ocupar Esa función De psicólogo Organizacional Y atiende Puede llegar A atender Personas Para que Tengan Un mejor Rendimiento Y esto Estaría Dentro De sus Funciones Pero no Es así Aquí en Michoacán Por ejemplo Donde yo vivo Ni en el sur Sin embargo El psicólogo También En otras áreas Puede ser Un psicólogo Educativo Y su función Tanto puede ser Muy similar A la de un maestro O en su defecto Un pedagogo Pero también Acerca de la Educación Especial Es decir El psicólogo Educativo Especializado En alguna Cuestión De educación Especial Puede atender Casos De comportamiento Por ejemplo De los niños Con Con este Comportamiento Evasivo De la escuela El TDA Por ejemplo Trastorno Del déficit De atención Con o sin Ni para actividad O puede atender También Las cuestiones De no poder Deletrear Ciertas letras O mencionarse La R Por ejemplo O lo posponen Hacer ejercicios Para poderlos Mencionar O la dislexia O la dislalia Entonces El psicólogo Educativo Especializado En alguna Área Puede llegar A ser un Gran apoyo De la educación Especial En niños Y adolescentes Desde luego También El psicólogo Puede participar En comunidades Hay una Carrera O Por lo menos En los tronos Dieron algunas Especialidades Algunas Materias Cerca de Psicología Comunitaria En donde Su labor Del psicólogo Como tal Es meterse Al tema Cultural En verdad Ser parte De la comunidad Apoyarlos Con sus emociones Apoyarlos Con sus Conductas Con su moral Y hacerles Notar Que ellos También tienen Su propia Cultura Su propia Moral Pero son Situaciones Ya más Específicas Desde luego A nosotros Como psicólogos Nos dijeron Que también Podemos participar En conjunto Con los arquitectos Para que Pudieran Desarrollar Por ejemplo Casas En donde Ya se contemplara Los hábitos Y costumbres El día a día Y que ahí La gente Tuviera Un mejor Lugar Donde Vivir La participación Del psicólogo En las diferentes Áreas Puede ser Muy importante Y sin embargo No está Tampoco Tan desarrollada Les puedo decir Por ejemplo Que mi creencia Era que Un psicólogo Siempre tendría Que ir en un hospital Y este tema De la hospitalización Con psicólogos Es muy reciente Bueno Muy reciente Me estoy refiriendo Alrededor de De 13 años 14 años A mi mismo Me tocó ser parte De esa primera ola De psicólogos Que participaban En un hospital Y ciertamente En ese entonces No se nos tomaba Mucho en cuenta En esta Coparticipación Con médicos Con La gente Que interviene ahí Como son los enfermeros Y participamos También psicólogos En este caso No se nos daba Mucho Una opinión Un punto de vista Sino que se pretendía Que nada más Escucháramos al gran médico Porque así funciona La jerarquía En los hospitales En donde El médico Es el centro De atención Y efectivamente Aunque pida opinión Se pretende Que nadie le conteste Que él sea La única opinión De autoridad Y sin embargo Me tocó Ver esa parte En donde Me pidieron opinión Yo daba mi opinión Y mi jefa O en este caso La que cuidaba Mi servicio social Porque era servicio social Decía No No participes Cuando él Te pregunte algo Tú nada más Quédate callado Y para mí Era wow O sea No tengo que participar Aunque sea psicólogo Aunque me hayan llamado Para esto Y no estaba muy Definida Por ejemplo La participación De un psicólogo En un hospital Porque a veces Nos ponían a dar Capacitaciones A la gente Que estaba ahí O a veces Nos ponían A atender Pero no teníamos Consultorio Sino que teníamos Que atender O platicar Como se le llame A las personas Que tenían hijos Internados Y Estar ahí En los pasillos Platicando con ellos Como si fuera una plática Pero no se habían definido Entonces los roles Del psicólogo Y así Puedo mencionar Las diferentes formas En donde puede intervenir Un psicólogo Pueden ser muchas Pero la creencia Pues a veces Es un poco más Ideología Idealizada Acerca de la labor De un psicólogo Yo por ejemplo El psicólogo En las escuelas Más allá de ser Un pedagogo O algo A mí me tocó En la secundaria Tener a una psicóloga Que de hecho Era maestra De dibujo técnico Como se darán cuenta Su labor estaba Totalmente diferente A sus funciones Y desde luego Esa maestra Tenía mucho tacto Con los alumnos Y era una maestra Que llegaba a platicar Con nosotros Nos daba Efectivamente Consejos Y era Muy empática Y tenía mucho tacto Les mencionaba Entonces Se confunde Porque su función Era dar dibujo técnico Y sin embargo Pues ella Como ser humano Pues también Tenía otra labor Que era más Bien filantrópica Y que al final De cuentas Muchos Lo llegan a hacer Pero otros Desanimados Desafortunadamente No le entran A este tema De hacer su labor Filantrópica De ser psicólogos De tiempo completo A pesar de que Nada más Les estén pagando Por ser maestros Y Muchas veces También Creo que las empresas Cometen el error De pensar Que te pueden Contratar De chofer O te pueden Contratar De alguna Otra función Y si pasa Algo Pues ahí está Un psicólogo Ahí está Un profesionista Y pues ni modo Que no haga Su función Y Literalmente Nosotros como psicólogos Deberíamos decir A mí me estás Contratando de chofer A mí me estás Contratando de esto No puedo hacer Esa función Pero La verdad es que Considero que muchos Como psicólogos Si le entramos Al quite Y si Trabajamos Y si platicamos Con las personas Y si nos da La oportunidad Para tratar De aliviar Esta dificultad Que están teniendo También Esa es una creencia Que yo tenía Que los psicólogos Eran superhéroes Como superhombres Supermujeres Y que en situaciones Difíciles Complicadas Pudieran Actuar Yo muchas veces Pregunté Que si un psicólogo Tenía la capacidad De poder intervenir En situaciones Y me comentaron Ciertamente Que a ellos Les había tocado Alguna vez Intervenir En alguna situación Pero Ciertamente Esto le incumbe Más a la psicología De emergencia Y a los socorristas Un tanto Tienen algunas Partes Donde pueden atender En situación De emergencia También como tal Tenemos alguna especialidad Que pudiera ser así Pero Yo diría Que no Nos debería De corresponder Por ejemplo En un accidente En alguna situación De robo O de Balazos Etcétera Creo que al psicólogo No le debería De corresponder Esa situación Porque también Como ser humano También está afectado Por lo que está pasando En el entorno Pero la gente Si llegamos a creer Que Tiene esa capacidad Sinceramente Yo de los que conozco Si es como que Pues vámonos al consultorio Ahí te atiendo Y desde luego Con el dinero De por medio La labor filantrópica No es nada más No les incumbe Solamente a los psicólogos Un psicólogo Como tal No es un dotado En cuanto a ganar mucho De hecho Es otro de las temáticas Que voy a tocar Más adelante Y creo que Esa función Le quita a veces Esta capacidad De ser humano De Si no estoy Teniendo un buen trabajo Y todavía me pides Que tenga dos O hasta tres funciones Diferentes Parece que ese Es uno de los motivos Por los cuales También como que Ya se siente cansado Como que ya no No quiere hacer algo más De lo que le están pidiendo Y sin embargo Ya tocaremos ese tema Más a fondo Más adelante Que tenga una temática Respecto a eso Y De esta manera También No sé si a alguien De los que está escuchando Se les ocurre Que creen Que el psicólogo Pueda Hacer Porque se tiene La creencia De lo que es La psicología Y en el pasado En el pasado Si pensaba Que la psicología Era conductismo Por ejemplo A los perros De Pavlov ¿No? Donde Generaban Como salivaban Los perros Cuando les ponías Algo Lo cual Podieran oler O comida ¿No? O los Los animalitos Los ratones Que les daban toques Para que no Agarraran ciertas cosas Entonces yo si Cuando entré a la psicología Pensaba que era O psicoanálisis O O conductismo Y en muchos casos Créanme Que la psicología Puede llegar a ser Otras tantas cosas Luego ya entrando Al tema de la Atención psicológica Si llegaba a pensar Que solamente Era psicoanálisis Y que solamente Tenías que Sentarte Y escuchar A tu psicólogo A tu cliente Y al final Nada más Retroalimentarlo Y ahí nos vemos Después Y págame ¿No? Pero no Cuando conocí El humanismo Me di cuenta Que efectivamente Como psicólogo Puedes retroalimentar A la persona Y le puedes decir Un poco Por donde irse Aunque no sea Un consejo Como tal Le das opciones Y la persona Termina decidiendo Cual Decisión Tomar Como tal Una cosa tan importante Como es su vida Entonces Me parece Que en ese aspecto La creencia De que solamente Son psicoanalistas Pues definitivamente Estaba errada Tampoco es como Que el psicólogo Te pueda dar una receta De lo que tienes que hacer Aunque En el conductismo Pareciera que Si hay algo de eso Como se darán cuenta Como se darán cuenta Las creencias Acerca de lo que era Psicología Pues se han ido Erradicando En mi caso A través de la formación Y también No sé si Por ahí Se tenga alguna idea Pero La creencia De lo que es psicología En su defecto Yo si pensé Que podían hacer Algo así Como telepatía O en su defecto Como que si Se metían a las mentes Y las veían Mucha gente Con la que convivo Si llega a pensar Que la estoy analizando Simplemente Por el hecho De conocerla De platicar Con ellos Muchas veces Evaden La mirada O evaden El saludo Porque Parece que es muy duro Saber que uno es psicólogo Y en ese aspecto Creo que si hay un pensamiento Por ahí Mágico De que el psicólogo Nada más Con verte Ya vas a ver Lo que tienes Y Esa creo que Pudiera ser Una de las creencias Más Más grande Pensar que el psicólogo Te puede diagnosticar Con solo verte O con solo platicar Tantito contigo Mis experiencias Antes de ser psicólogo Y platicando Con algunos psicólogos Fue esto El saber que Eran comprensivos El sentirme Empatizado con ellos El sentir Como que me entendían Esa fue mi Primera Función Al conocer psicólogos Y me parece Que en mi caso particular Pues yo también Intento ser persona Cuando conozco a alguien Intento ser alguien Que más allá de Estar interesado En lo que le pasa A las personas Los atindo Adecuadamente No soy una persona Que sea Mega cariñoso O demás No para nada Pero Los veo como seres humanos Los veo como personas A las cuales también Les pueden estar pasando Cosas como a mi Y en esa empatía Me parece que Me puedo generar Amistades Con las personas Que no necesariamente Es lo que busco Pero también Me puedo generar Oportunidades Ciertamente No necesariamente Que me den trabajo O no necesariamente Que me recomienden Pero si De repente Una recomendación Sería buena Desde luego Ya conociéndome Y habiéndolos tratado bien Esa es la parte Que creo que Si podemos Obtener El hecho de que Yo conocí a un psicólogo Se ve que es buena gente O se ve que atiende bien O se ve que hace bien Su trabajo Definitivamente Creo que es Con eso me quedaría De ahí Me parece que Voy a ir cerrando Esta temática Si a nadie más Se le ocurre algo Y desde luego Recordarles Que Todas estas temáticas Que estoy realizando Acerca de Lo que Para que sirve La psicología Están en Youtube Psicomar Susano En la plataforma Suscríbete Y comparte Y recomienda Este contenido Si te gustó Desde luego Los lives Los puedes ver A través De La plataforma De Tik Tok También El psicomar Susano Y puedes suscribirte Así que nos vemos En la siguiente Con una nueva temática Les agradezco Que tengan un excelente día Y nos vemos En la siguiente Hasta luego